Aquí ya hay otros organismos. Esa es una realidad. Es que arregla todo lo que hace a mi mamá. No puedo. Te amo los años que te amo. Ya tenemos que pasarles la pena a las jóvenes. Para que, 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 para que. A ver, no te hagan los sabores. No, con la patita te la den. Chepantula, chepantula, me acuso de que somos muy inteligentes. ¿Sólo más que chavás? ¡Cácaro! 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 Se echó toda la misa ¡No manches! ¡Bien! Pensé que era bautista No lo desinfectaron